Concejal Víctor Secreto, mañana va a sesionar el Consejo y vas a presentar un proyecto referido a la concesión de Barranca. Sí, en realidad la comisión de Barranca es algo que existe, pero que en muy pocas oportunidades se ha puesto en funcionamiento. Tiene que ver con una comisión donde está el Ejecutivo, concejales y por supuesto los vecinos de la zona de Barranca para el tratamiento específicamente de aquellas viviendas que están en situación compleja de derrumbe. Recordemos que nosotros venimos de un proceso, hace dos años aproximadamente hubo que lamentar víctimas fatales por no dar tratamiento correcto al tema de las Barrancas, hay que actuar en forma preventiva, si no se van a venir las épocas de mayor lluvia que son tirando al verano, donde las complicaciones son mayores. Históricamente la vecinalista como Marta Fernández viene reclamando la reunión de esa comisión y por supuesto nos hacemos eco de ese reclamo porque también lo hemos hecho con anterioridad, sobre todo Fito, para volver a citar esa comisión de Barranca y tratar toda esa problemática. Un tema muy importante que lamentablemente a pesar de todas las iniciativas que hubo en los últimos años todavía no se le encontró solución. No se le encuentra solución porque efectivamente no se le da continuidad a este trabajo. Si vos creás una comisión y tenés que trabajar continuamente con los vecinos, con el Consejo y te reunís periódicamente y vas viendo cuál es la evolución, qué es lo que se va erradicando, qué es lo que hay que apuntalar sí o sí, vamos a tener resultados. Si eso se deja desligado y en un papel, vamos a estar actuando detrás de las consecuencias como nos pasó en esa oportunidad que yo la recuerdo en particular porque me afectó mucho la desidia de no responder y de no dar tratamiento a cuestiones básicas en nuestro territorio como son las Barrancas, donde hay mucha gente viviendo y que efectivamente tenemos que dar soluciones. Algunas soluciones serán el apuntalamiento, otras soluciones serán cuestiones, por supuesto, de traslado de esas viviendas, pero todo tiene que tener una mirada integral de todos los actores para ver cómo se soluciona. ¿En este momento hay muchas personas que están en riesgo de derrumbe? Yo por lo menos conozco cuatro, que son las viviendas que he ido a ver, de gente que te llama y que te invita a ver cuál es su situación. Debe haber muchas más, por supuesto. Yo creo que eso componen a los vecinos que están tanto de Bajo Cilza, de parte de Estela Maris, parte de Unión también. Son vecinales que tienen esa complejidad. Y que seguramente cada uno conocerá al vecino que está más preocupado. Eso muchas veces ayudan entre vecinos o a veces es un árbol el que tapa la cuestión de que todo no se venga abajo. Y agradezcamos que estamos, por un lado, esta temporada de falta de lluvias, que por un lado trae perjuicio, como por ejemplo también favorece a las quemas de las islas, pero por otro lado, esta falta de lluvias hace que las barrancas hayan estado relativamente estabilizadas. Pero cuando se venga la lluvia eso se va a complejizar. ¿Alguien controla que no se sigan construyendo viviendas en lugares que son de riego? En teoría no se puede. Vos no podés construir en barrancas. Eso hay un censo y hay determinada cantidad de familias que son las que están, que es la que efectivamente o hay que erradicar o hay que acompuntalar, pero que no se pueden incorporar más nadie. Ahora bien, la necesidad tiene que dar el eje, por lo tanto, muchas veces viviendas que han sido abandonadas y no se derrumban, por ejemplo, hay gente que se va a meter, porque la necesidad habitacional en nuestra ciudad es tremenda, pero en teoría no se podrían incorporar nuevas viviendas en la zona de barrancas. Por otro lado, Víctor, están reunidos los concejales con la Secretaría de Ordenamiento Territorial charlando sobre el presente y futuro del basurán. Sí, en realidad estuvimos reunidos con varios funcionarios del Ejecutivo, con el propio Intendente. Hay un tema que se ha instalado y que está bastante central en la agenda, tanto del Ejecutivo como también del municipio y en nuestro caso, en nuestro espacio, que tiene que ver con el tema del tratamiento de la basura, no solamente del basural o del relleno sanitario, sino, como nosotros entendemos, que el tema de la basura es una cuestión integral del tratamiento de los residuos sólidos urbanos. Bueno, obviamente el Ejecutivo quiere que ese proyecto salga, lo que ha presentado, lo ha presentado hace poquito en el Consejo, y quienes venimos con estas discusiones desde hace muchísimo tiempo, entendemos que es una oportunidad histórica para, en Villa Constitución, abrir el debate a muchísimos vecinos y a muchísima gente que tiene conocimiento sobre el tratamiento de los residuos, empezar a tratarlo en forma integral desde su separación en origen, desde su transferencia, desde su traslado. Digamos, estamos ante una oportunidad histórica de hacer un problema histórico de Villa Constitución en buscarle soluciones. Después hay que encontrar respuestas a la situación coyuntural, que es la quema constante del basural. Nosotros entendemos que hay que dividir esos dos aspectos, la situación coyuntural y el tratamiento integral de todo el tema de la basura. Estamos dispuestos y tenemos muchas herramientas para aportar, de hecho se lo dijimos recién al Intendente y a los funcionarios, y bueno, estamos a disposición para trabajar todo eso. Venimos el día lunes de un conversatorio que hicimos en forma virtual, la verdad que fue muy interesante, por suerte en nuestro espacio contamos con gente que tiene mucho conocimiento, como Miguel Alfaro, Fito, que han estado históricamente tratando estos temas y han tenido muchas propuestas. Así que bueno, nosotros entendemos que es una oportunidad para que lo discuta toda la población de Villa Constitución, para darle soluciones definitivas, no buscamos solamente esparches, si bien entendemos la coyuntura y que hay que resolver en forma bastante inmediata, pero también entendemos que esto tiene que tener una discusión desde la generación hacia la disposición final. ¿Cuál es la postura del bloque de ustedes con respecto al emplazamiento en el que está ubicado el basural? Nosotros no estamos de acuerdo con el lugar, es el primer punto que decimos. Un basural no puede estar ubicado, por ejemplo, entre un arroyo que está inmediatamente al lado y una ruta. Entonces ya su ubicación, la ubicación histórica del basural estuvo mal. Si uno se pone a revisar las ordenanzas desde el año 2004 en adelante, 2004, 2007, 2011, 2017, todas las ordenanzas que el municipio extendía el contrato hacia ciudad decía que eso no puede estar localizado en ese lugar y que hay que buscar otro lugar. Entonces el primer punto de debate es el lugar. Ahora, si vos me decís que nosotros vamos a trabajar transitoriamente en el lugar porque estamos en un contexto de elegir su constitución, de un desarrollo de mirada integral de la basura entre todos los departamentos, o de ser trasladado a otro lugar, o de que en ese lugar pueda existir algo de transferencia, pero no de disposición final, nosotros queremos discutir eso. Ahora, nosotros lo que decimos es que en el marco de resolver el problema de la basura, de la quema y del tratamiento que se le está dando actualmente, tenemos que utilizar transitoriamente este lugar, estamos de acuerdo en discutir cómo va a ser utilizado. Pero entendemos que el primer principio básico es que ese no es un lugar para un basural.